Música Amigos como estan? Bienvenidos una vez mas Hoy tuvimos la oportunidad de viajar a Glasgow, Glascala Se encuentra mas o menos a 40 minutos del centro de Glascala Por supuesto me acompaña la manada Vamos a disfrutar un rato, a conocer un poco Y pues de coincidencia cayo el festival del pulque Así que vamos a disfrutarlo O intentar disfrutarlo porque vamos en moto y no podemos tomar mucho Pero vamos a ver, vamos a ver que tal nos va Por supuesto agradecerles a todos ustedes que siguen este canal Que se han suscrito en redes sociales Aquí en Glasgow se produce mucho queso Así que si piensan visitarlo ya saben que comprar Los mejores quesos los encuentran aquí Por supuesto igual encontramos lo que es la iglesia Se encuentra en el centro de Glasgow A un costado del parque Un parque muy bonito, muy tranquilo Donde se la pueden pasar increíble Además claro de disfrutar los helados Helado de queso Muy reencomendable Pasarla en familia, un rato agradable en los portales Comiendo, tomándose algo Hoy es el festival del pulque como se los comenté Y pues hay que disfrutar también los pulques En un ratito pasamos a visitarlo Igual si vienen para acá pueden darse unas capaditas A la laguna de Acalantepec O a Chinahuapan que se encuentra aproximadamente a 20 minutos de acá Aprovechando el festival del pulque también se reúnen muchos clubs Y pues todos traen sus vehículos para que los cheques Vean el equipo que le han metido Lo que están trabajando en ellos Y pues también se disfruta Se disfruta porque al igual que las motos También es bonito ver Todos los carros que vienen Las adaptaciones que les hacen El equipo de audio que traen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo bonito de salir Es también conocer las tradiciones Las costumbres de cada lugar Y por supuesto disfrutar de las artesanías Ya que en muchos municipios Ahí mismo las fabrican Y créanme que Es algo fantástico Y por supuesto un problema grande al viajar Son los baños Así que si van para Glasgow Les recomiendo aquí en los portales Adentro pueden encontrar sanitarios Y también si quieren refrescarse Está Hay bares Mi recomendación sería La Nota Bar Así se llama Así lo encuentran La Nota Bar Ya que estuvimos Nos atendieron A todo lujo Muy buena atención Al igual que en cualquier festival Podemos encontrarnos con eventos gratuitos En esta ocasión hubo un norteño Y mucha gente Mucha gente Sí, demasiada gente No esperaba haber tanta gente En un festival del pulque Obviamente por ser vivida Sí va mucha gente Pero por la ubicación Y por la difusión que le dieron Yo pensaba encontrarme menos gente Pero créanme que Muy bonito Muchos sabores La gente muy atenta La Nota Bar 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 ¡Gracias!